La proliferación de estas tecnologías, sin duda, invitan a tener una mayor accesibilidad al conocimiento, que creo que esa barrera hoy día la hemos ido cubriendo de alguna forma. Y desde el punto de vista ya más institucional y político, creo que hoy tenemos el desafío, hemos trabajado en los últimos años en el desafío de cubrir, de alguna forma, entregar herramientas para acceder a esta información. Sin embargo, hoy día, como país, creo que nos queda el desafío de avanzar más allá y desarrollar habilidades para usar correctamente estas tecnologías de manera más responsable, de manera más crítica, para poder mitigar los riesgos. Sin duda, yo creo que estamos en desventaja de los países más desarrollados. Y creo que un punto a considerar es que estas nuevas tecnologías no es que vengan a reemplazar, de alguna forma, al docente, sino más que todo a complementar la educación. A nivel internacional, la literatura indica que, si bien la tecnología potencia el aprendizaje, siempre tiene que ser con una razón, en el fondo con un fin pedagógico. Y yo creo que como país aún estamos fallando en el sentido de no entregarles las herramientas a los docentes, por ejemplo, para poder potenciar estas herramientas dentro de su sala de clases y poder, por ejemplo, personalizar el aprendizaje, ayudar a ir al ritmo de los estudiantes, captar su interés. En el fondo, fomentar la educación, pero desde un punto de vista quizás más personalizado, que sería incapaz desde el mismo docente. Sin embargo, él puede ser un mediador de la tecnología con los estudiantes y así potenciar la educación. Es una pregunta súper interesante. Yo creo que hoy día tenemos la capacidad de generar mucha información, mucho conocimiento. Sin embargo, creo que ese conocimiento no nos sirve de nada si realmente no somos capaces de comunicarlo a la sociedad. Comunicarlo a los espacios donde genera un impacto, ya sea espacios comunitarios, laborales, a nivel, por ejemplo, en la educación, etc. Yo creo que es fundamental y como rol de científicos, ya sea científicos más de ciencias naturales, como científicos sociales, por ejemplo, yo desde la sociología, ser capaces de generar conocimiento bajo cierta rigurosidad ética, por ejemplo, pero a la vez ser capaces de comunicar de manera simple y sencilla cómo puede esto beneficiar o impactar al ciudadano y a la ciudadana. Creo que eso es una herramienta que como científicos debemos desarrollar para poder, en el fondo, generar más conciencia de lo que está pasando hoy día. Y, en el fondo, una civilización más educada y potenciar la alfabetización digital y todos esos aspectos. Cómo llegué, creo que, obviamente, parte siempre de un poco del interés propio. A mí siempre me ha interesado entender la tecnología y creo que la perspectiva de cómo la viro, principalmente, es que no es una herramienta. Hoy día es un contexto digital. No podemos apartarlo, sino que está dentro de nuestra cotidianidad, ya sea el día a día en nuestros hogares, como en el trabajo, en el salir, etc. Que está en todas partes. Entonces, por ese lado, creo que me hizo, desde la sociología, decir, wow, esto está en todas partes. ¿Cómo el sociólogo lee esto con sus herramientas de alguna forma de un análisis social de qué impacto está generando? Principalmente creo que el sociólogo tiene como esa herramienta de ser un poco el pepegrillo, decir, ok, súper bien, tecnología, nuevos fierros, automatización de procesos. Pero, ¿qué impacto tiene esa automatización de procesos? ¿Qué impacto va a generar de aquí a un futuro no muy lejano? Creo que desde las ciencias sociales puede hacer un tremendo aporte a toda la configuración de esta nueva, como paradigma de una sociedad más digitalizada. Desde aspectos más cualitativos, es decir, de comprender los sentidos, el impacto, cómo las personas se sienten respecto a estas nuevas tecnologías que habitan. Pero también desde datos más duros, desde la ciencia social también se relaciona con datos y creo que hoy día vivimos en una sociedad de datos. Sin embargo, tenemos muy pocos profesionales, de alguna forma, que sean capaces de transformar toda esa información, o sea, todos esos datos en información valiosa. Entonces, desde ahí yo creo que la sociología aporta a transformar esto en información valiosa que impacte en nuestro día a día para una mejor calidad de vida. Y por otra parte también entender para poder mitigar los riesgos y cosas que puedan tener consecuencias en nuestra vida.